...queremos conocer la historia de la exposición Carmela y es por eso que estamos con su autor. Él es fotógrafo y también es arquitecto Federico Ruiz Santesteban. Queremos conocer la historia familiar que hay detrás de esta exposición que es buenísima. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Un placer que estén por aquí. Bueno, esta es una historia familiar, como bien decía, que termina transformándose en una muestra fotográfica. Es la historia de mi bisabuela, Carmela Pela, que viene desde el sur de Italia y llega casi accidentalmente a Uruguay. Y aquí, entre otras cosas, transmitió a su familia su pasión por el cultivar la tierra y la pasión por la jardinería. Ella llega a San José. Llega a San José. Llega a San José, exactamente. Y ahí nace, entre otros, mi madre, que es originaria justamente de ahí. Y ahí aprende el oficio y la pasión de la jardinería como un espacio de vínculo. La historia tiene un quiebre en el 2018, justamente cuando mi madre se transforma en la primer descendiente de Carmela en volver a Castro Nuevo, que es este pueblo del sur de Italia. Y ahí se da cuenta que en ese pueblo nacen las mismas plantas que ella hacía nacer en San José. Sentimos que, de alguna manera, estaba generando un tributo y un rito de encuentro con esa tierra. Era como una conexión entre San José y el pueblo nativo. Exactamente. Más allá de que ella poco hablaba de su pasado, por lo doloroso que había sido su partida, como la de muchos migrantes que necesitaron hacer un quiebre con su pasado para poder seguir adelante. Y bueno, se da esa revelación para la familia. ¿Cuándo empezás vos a planificar esta exposición? Porque una vez que te enterás de ella en el 2018, que ya decís, bueno, arranco. En ese mismo momento, cuando empezamos a recibir los mensajes por WhatsApp de mi madre desde el viaje, es que empezó a gestarse un poco esta muestra, en la cual es la clorofila de las plantas la que reacciona. Sin tintas ni químicos adicionados, la clorofila reacciona a partir de procesos fotográficos y es la que deja ver estos rostros que son la descendencia, parte de la descendencia de Carmela. ¿Y quiénes son las personas que aparecen acá? ¿Familiares tuyos que aún viven? ¿Las fotos las tomaste vos? Hay dos tipos de registros. Sí, son parte de la descendencia de Carmela. Hay registros que yo fotografié, incluso algunos de sus tatarañetos. Y otros que pude recuperar a partir de una foto que trajo ella desde Italia, en la que están algunos de sus hermanos. En uno de ellos, por ejemplo, que nunca más se vieron después del proceso de inmigración. Wow, impresionante poder haber recuperado esas fotos para transformarlas en esta exposición. Que me decías, tú me contabas que donde primero tuvo conocimiento el público de ella fue en San José mismo. La intención siempre fue que si ese proyecto se materializaba fuera expuesto en San José por lo simbólico que era que fuera ahí, fue en el espacio cultural de San José. A pocas cuadras del jardín que Carmela gestó y donde gran parte de su descendencia todavía vive. Y hoy llegamos aquí a Lulanes como la segunda muestra que se hace. Estoy muy contento por lo hermoso que es este museo y que esta muestra está aquí. Y es un honor. Recién veíamos, ¿no? Son hojas, digamos, de un jardín podría ser. ¿O de dónde las recuperaste vos? Estas, las hojas, las elegí del jardín del mío personal y el de mi madre. Que son plantas justamente que son, de alguna manera, también descendientes de las plantas que Carmela cultivó. La técnica que se utiliza es una técnica que está inspirada, una técnica del siglo XIX, a la cual aplico determinados procesos propios dentro de esa técnica. En donde, como te decía, lo que reacciona es la clorofila que habita en las plantas hasta que se materializan las imágenes. La idea de esta muestra es que se mueva por Uruguay, que se mueva por el mundo. Ojalá. O sea, se está moviendo muchísimo aquí en el Lulanes. Es un gran honor. Y por qué no pensar que la muestra también construya el camino inverso al que hizo Carmela y que pueda llegar en algún momento a Italia. Es un anhelo, tanto mío como de la familia. Estaría buenísimo que culminara o que pase en algún momento por el pueblo nativo. Sí, sí, sí. Es un sueño. Creemos que de alguna manera, de alguna manera u otra, va a pasar. Pero bueno, es un anhelo a perseguir. Invitamos a la gente a que se acerque entonces aquí al Museo Lulanes. Durante todo febrero va a estar la exposición Carmela. ¿O en qué horarios, en qué momento se pueden acercar? La muestra va de martes a domingos, de 2 a 18 horas, aquí en el Museo Lulanes. Va hasta el 6 de marzo. Es con entrada libre y gratuita. Dos cositas a aclarar. Y me parece importante destacar que esta muestra es producto también con la asistencia a los fondos concursales para la cultura. Por eso también se materializó. Y que también estamos haciendo actividades en sala, que perfectamente pueden seguir en mis redes o la del museo, que estamos contando algunos días en el que yo estoy personalmente en sala, recibiendo y charlando sobre la muestra. Está buenísimo, porque en realidad nunca había visto personalmente una muestra así, una fotografía que se haya llevado a cabo con esta técnica. Y si vos no estuvieras acá explicándome, creo que perdería un poco el encanto ese que tiene en su 100%. Están pasando cosas re lindas con esos encuentros. Entonces el sábado tuvimos uno y ya estamos agendando los otros. Así que para mí es un gusto poder recibir y compartir y conversar con quienes se sumen aquí a la visita. Federico, muchísimas gracias y felicitaciones por continuar con el legado de la familia. Muchísimas gracias Camila y gracias por estar por aquí. Seguimos con ustedes amigos. Queda la invitación hecha, la entrada es gratuita y pueden venir hasta el 6 de marzo a conocer la exposición Carmela en el Museo Blanco. Divina. Espegable, Camila. Divina, más reflejada la historia de la familia de esos inmigrantes que venían a nuestro país. Además plantaban de repente plantas que de repente se producían en Europa y de repente obviamente no era la misma tierra acá. Y sin embargo se ve que el tema de las raíces mantenían ese vínculo. Hablando de tierra.